Wey, hijo, ¿a qué es lo que es? Dime a ver, moza, hermanito. No, tranquilo, aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con hoy? No, yo no puedo. Yo, no me vengas con esa vaina, mano. No, pero tú no sabes lo que me pasó ayer. Pero tenemos todas las mujeres certiadas. Es más, ya, te lo puedo irse cantando. No, querida. Llegale. Hoy yo no puedo salir. Pero mi hermano, tenemos un corto a la vaina, hoy. Porque mi mujer está aquí. Pero tú no me dijiste a mí que ya se iba a poner su mamá. El sábado ella me encontró. Y un botellazo me dio. ¿El qué, puto, puto? Entonces me quille y le di. ¿El qué? Pero no me digas que le diste golpes. Ella salió por ahí. Ay, mi madre, no me digas que te vino con un rebote. Al otro día me trancó. ¿Se trancan a hacer amor? Ahora el que se jodió fui yo. Ay, mi madre, pues fue preso. Si te casas de la calle. Ya no hay discoteca, ya no hay desacada. Si te casas de la calle. A las nueve de la noche tienes que acotar. Si te casas de la macate. Te ponen de castigo a fregar un trato. Si te casas de la macate. El niño que tu vida se vuelve a disparar. ¿Y qué fue lo que hiciste la macate? ¿Viste tanto que te dije y caso no me hiciste? Tú no querías boda, aguante el biberón. Ahora sí es verdad que no hay más rumba con bombón. No hay más discoteca, no hay más vacilón. Ni más frenes en la farmacia, mamanguel condón. Yo no sé cómo es que tú aguantes esa presión. Y esa peleadera en la habitación. Si te casas de la macate. Ya no hay discoteca, ya no hay desacada. Si te casas de la macate. A las nueve de la noche tienes que acotar. Si te casas de la macate. Te ponen de castigo a fregar un trato. Si te casas de la macate. El niño que tu vida se vuelve a disparar. El biberón que es tetera, viví como un hechoera. Ella me sacó un colín, ella me dio una carrera. Yo casi me voy a botar, yo no cojo carretera. Porque esa mujer del diablo pone en par a cualquiera. Me será con frespita porque en la radio la escucho. Con el espejo porque yo lo miro mucho. Con la cartera porque siempre ando con ella. Con la cerveza porque beso la botella. Hoy yo no puedo salir. Pero mi hermano tenemos un corto a la vaina hoy. Porque mi mujer está aquí. Pero tú no me dijiste a mí que ella se va con tu mamá. El sábado ella me encontró. Pero no me digas que te hallo con la loca esa. Y un botellazo me dio. ¿Qué? ¿Qué? Pues se puchó toda la vaina. Entonces me quillé y le di. ¿El qué? Pero no me digas que le diste golpes. Ella salió por ahí. Ay, mi madre. No me digas que te vino con otro golpes. Al otro día me trancó. Se trancan a hacer la mano. Ahora el que se jodió fui yo. Ay, mi madre. Se fue preso. Si te casas de la macate. Ya no hay discoteca, ya no hay de sacar. Si te casas de la macate. A las nueve de la noche tienes que acordarte. Si te casas de la macate. Te pone negativo a fríbalo trato. Si te casas de la macate. El fin es que tu vida se vuelve sin pagar. Bien, récord. Combón el productor de lo pobre. Bueno, negocio récord. Rompiendo récord. Joa. A los Fockel Music punto neck. Let me know. Let me know. No te casas pa' que no la marque. Como yo. Chucky. Con to' los dientes. Memo. La antena que te salga. Tu, ta' claro que yo no juego. DJ Topo. Rompiendo en el beat. Tu, ta' claro que sí. Jodiendo con audio. Joa Studio. Apúntala de nito. Una vaina bien laura. Si te casas de la macate. A menos que sea por papeles. Tito, ah. Ha, 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 ha.